Tú la peleas por mí, la batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Dice, voy al combate y soy ganador, porque tú eres mi defensor, voy a la guerra dispuesto a vencer. Tú estás conmigo y tienes poder, la batalla de mi vida, tú la peleas por mí. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Yo me levanto confiando en ti, sigo mi lucha contando contigo, no tengo miedo, yo camino a todas horas. Y en tu nombre obtengo la victoria. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Dile al que está a tu lado, no temas, no temas, que Dios pelea tu batalla. Él es tu fuerza, tu refugio, tu fortaleza, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabado Dios. Cantamos de nuevo, dice. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Tú la peleas. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Óyeme. Voy caminando con la frente en alto, sé que tu espíritu me va guiando. Sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo que estás conmigo. Vivo seguro de que soy tu hijo. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Voy al combate. Voy al combate y soy ganador porque tú eres mi defensor. Porque tú eres mi defensor. Voy a la guerra, voy a la guerra, dispuesto a vencer, dispuesto a vencer. Tú estás conmigo y tienes poder. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. Gloria a Dios. La batalla de mi vida, tú la peleas por mí. ¿Sabes qué, mi hermano? Los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas como Águila. Caminan sin cansarse y cómrense y fatigarse al lujo. Gloria a Dios. Gracias.